Atención Perú, esto es para ti Esto tienes que sanatear Esto suena rico El Vix Cervecero Sebastián Peña En su rumbo Radio Cintex Del amor Vamos, vamos Canta conmigo Estoy bebiendo en mi barrio Mi cantina preferida Estoy bebiendo en mi barrio Mi cantina preferida Por una mujer ingrata Que ha destrozado mi vida Por una mujer ingrata Que ha destrozado mi vida Paso chido, paso chido Un día que curaba amable Hoy no sé dónde se ha ido Ella que curaba amable Hoy no sé dónde se ha ido Dejándome el alma triste Y mi corazón herido Dejándome el alma triste Y mi corazón herido Ay, este corazón herido Que no puedo olvidarte Pero tomando y tomando Yo sé que es un día Que voy a olvidar Bailando Los santos Yo llevo días tomando Yo llevo días tomando Refugiado en la botella Yo llevo días tomando Refugiado en la botella Pero cuando estoy sanito Di noche de finita Pero cuando estoy sanito Di noche de finita Mis amigos me aconsejan Que no hay amigo Es hora Mis amigos me aconsejan Que no hay amigo Es hora Por mujeres no se sube Bueno, tampoco se llora Por mujeres no se sube Bueno, tampoco se llora Así te quería dar Bopito, bopito, bopito Esa cinturita Pásame esa chelita De esa lavita Echale, echale, echale Chala Escucha, escucha, escucha Sarsuna Y mucho sabor Vamos a más tarde A todo el mundo Con ese pasito Con ese pasito Tú vas a bailar Tú vas a ir más tarde Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo Esta vida que yo llevo Ya no tiene medicina Esta vida que yo llevo Ya no tiene medicina Yo me acuesto en mi camita Ya amanezco en mi vecina Yo me acuesto en mi camita Ya amanezco en mi vecina Para el pequeño D-Line Leoray Con todo mi corazón Yo no lo hago por defecto Se los juro todavía Yo no lo hago por defecto Se los juro todavía Ser enfermedad que tengo No me habrán hecho brujería Ser enfermedad que tengo No me habrán hecho brujería Yo no sé qué me sucede O cuál será mi castigo Será por ser cervecero Pero menos por bandido Será por ser cervecero Pero menos por bandido Y ahora yo quiero casarme O me dejan las bonitas Porque dicen que conmigo Ellas duermen calatitas Y ahora quiero casarme O me dejan las bonitas Porque dicen que conmigo Ellas duermen calatitas Y ahora yo quiero casarme O me dejan las bonitas Porque dicen que conmigo Ellas duermen calatitas Y ahora quiero casarme O me dejan las bonitas Porque dicen que conmigo Ellas duermen calatitas Dale, 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 dale Pero dale, cha Chao Con este pasito tú vas a bailar Con qué, con qué Con este pasito tú vas a gozar Con qué, con qué Con este pasito tú bailas tú gozar Alegría, alegría Alegría y mucho sabor Baila, baila, que baila, baila Que goza Así se goza, papi No, 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 no Dime la bochita Tú te va a bailar No más Goza ¡Ajá! ¡Gracias!